El kilómetro más hermoso del cielo, al posarse en Colombia por luna. En el recinto del Consejo Municipal se dio apertura a las sesiones extraordinarias, las cuales permitirán formalizar el debate y aprobación de varios proyectos de acuerdo emanados por el Ejecutivo. Después de entregar las ponencias, estas son las propuestas para beneficiar a familias urraeñas. Estos tres acuerdos es para un tema que viene pendiente hace rato en el tema de claridad jurídica de los predios del municipio, que también tenemos unas personas a las que sacamos comunidad perjudicados sobre sus pendencias de sus bienes. Entonces simplemente es presentar estos proyectos para que ustedes, como siempre lo han sido muy exclusivamente en nuestro estudio. El alcalde municipal, por medio de decreto, nos convoca a nosotros los concejales para llevar a cabo tres proyectos, de los cuales soy ponente de uno de ellos, el 014, que es para darle las facultades al alcalde de ceder y también de legalizar unos lotes ejidos que hay en el municipio de Urrao y que estos puedan tener su escritura municipal y por ende poder ser creedores reales de estos predios. Mi proyecto es el número 12. Obviamente tiene su nombre, pero la finalidad importante aquí, el objetivo principal es la solución de vivienda para esas tres familias que en el 2001-2002, tengo entendido, se les solicitó el espacio donde vivían, que era donde hoy está construido el puente para la Magdalena y han sufrido una serie de situaciones muy incómodas para ellos, porque al día de hoy no tienen un espacio real, físico, para donde habitar. Fui asignado ponente por el presidente de la corporación para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el alcalde municipal para la construcción de servidumbre legal de tránsito sobre el periodo de propiedad del municipio. Este es un proyecto que va en beneficio de una familia, de una señora que se llama Ángela María Caro Pérez, ya que tiene dos adultos en condiciones especiales. Este es un proyecto que le va a mejorar la calidad de vida. Desde la dirección de Catastro se han realizado los esfuerzos necesarios para estudiar, tramitar y buscar las alternativas jurídicas y técnicas que permitan entregar los títulos, las escrituras y la documentación que acredite a los beneficiarios como propietarios. La dirección de Catastro ha venido realizando un estudio jurídico de la propiedad de los ciudadanos, donde verificamos que varias familias han tenido problemática en la adquisición de sus bienes inmuebles, en la adquisición jurídica de sus escrituras. Donde pretendemos normativamente y legalmente darle solución a las familias para que puedan adquirir su título de propiedad. Nosotros vinimos aquí, somos los beneficiarios del proyecto que trajeron hoy aquí en el Consejo. Estamos muy agradecidos porque nos han colaborado bastante. Esperemos que se nos dé una buena solución y pronta porque en verdad necesitamos esos lotes para poder construir la casita que nos quitaron en un tiempo. Son siete sesiones para el debate, estudio y aprobación de los proyectos que cada uno de los concejales ponentes y corporados en general conocieron en las socializaciones planteadas en el recinto de la democracia, pero al mismo tiempo en las visitas realizadas a los predios de la zona urbana, localizados en los barrios Buenos Aires, Aleu, 20 de julio y Las Orquídeas. No, ni más que por nosotros, porque nosotros como concejales solamente vemos la conveniencia y es muy conveniente que ustedes tengan ya la legalidad y que sí se pueda construir ya la desplaneación, catastro y empresas públicas de la viabilidad de los servicios públicos. Y EPM. Y EPM. Si a estas personas dicen que se puede, ya.